¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Robat to Glory Manager en la que en el capítulo de hoy os voy a desvelar la decisión que he tomado para esta segunda temporada en la serie y bueno pues como ya os comenté en el capítulo anterior tenía muchas dudas estaba pensando en si quedarme un añito más en el club deportivo Manche o afrontar retos más importantes en la segunda división B me ha costado mucho trabajo tomar la decisión fuera de cámaras he estado buscando equipos y haciendo propuestas para ver si algún equipo nos ofrecía contrato para el año que viene teníamos la opción de entrenar en España en segunda B o si no irnos al extranjero a una liga que estaría más o menos al nivel de la segunda división B española o la tercera división B española en cuanto a las ofertas que le he hecho a equipos extranjeros pues ninguno quería que nos fuéramos como entrenador a su equipo y bueno pues luego a nivel nacional he hecho sobre todo peticiones de trabajos en segunda B y bueno pues al final ha habido dos equipos que han accedido a ofrecernos un contrato ya tenemos el contrato ofrecido lo único que nos queda es si nos decidimos afrontar nuevos retos irnos a entrenar a segunda B pues firmar el contrato con alguno de esos dos equipos que nos han hecho la propuesta y bueno pues os voy a desvelar ya la decisión que he tomado y la decisión que he tomado con mucha pena y después de pensarlo mucho y valorar los pros y los contras pues al final he decidido afrontar nuevos retos e irme a alguno de los dos equipos que me han hecho oferta de segunda B así que en la descripción del vídeo tendréis el enlace para la votación y bueno pues podéis votar por los dos equipos que os he puesto que son los dos equipos que nos han ofrecido el contrato para irnos a segunda B que bueno un poquito más adelante en el vídeo os mostraré los equipos que son y veremos un poquito cómo es cada equipo, los objetivos que tiene cada equipo para que bueno veáis un poquito los dos equipos y tengáis todavía más referencias a la hora de votar así que os agradecería que os pasaseis todos por la votación y votarais por el equipo que más os gustaría que nos fuéramos a entrenar a la segunda división B del fútbol español y bueno pues os decía que para mí no ha sido nada fácil irme del club deportivo manchego la verdad es que tiene sus pros y sus contras sus pros es que es un equipo al que le he cogido mucho cariño en esta primera temporada me he divertido bastante jugando con el club deportivo manchego en la tercera división si es verdad que me ha quedado la espinita que por un partido no hemos sido capaces de capaces de clasificarnos para el playoff de segunda B quizás si nos hubiéramos clasificado para el playoff y hubiéramos subido a segunda B ya seguro que no me hubiera ido del club deportivo manchego hubiera seguido entrenando en segunda B en el club deportivo manchego pero bueno eso me da mucha pena porque le he cogido mucho cariño al club me lo he pasado muy bien en esta primera temporada llevando al club deportivo manchego y bueno pues siempre cuando le coges cariño a un club pues cuesta tomar la decisión luego también la afición estaba muy contenta con nosotros solamente deciros que en verano hace poquito ha cambiado de directiva el club deportivo manchego en principio no tenían intención de seguir contando con nosotros para entrenar al club pero bueno la afición estaba muy contenta al final la afición ha hecho un poquito ha metido un poco de presión y bueno pues al final la directiva decidió que siguiéramos nosotros en el club eso es de agradecer por parte de la afición pero sobre todo me han echado para atrás de seguir en el club deportivo manchego las contras que tiene este club para esta segunda temporada y la contra más grande que tiene es esta o sea fijaros estamos a 19 de julio apenas un mes y poco de comenzar la temporada y tenemos en plantilla únicamente 5 jugadores o sea tendríamos que remodelar la plantilla de arriba abajo tendríamos que hacer por lo menos 15 fichajes y en tercera división es muy complicado hacer tantos fichajes así que bueno esto es sobre todo lo que más me ha hecho cambiar de idea y decidirme a enfrentarme a nuevos retos e irme a alguno de los dos equipos de segunda B que me han ofrecido contrato y luego también pues teniendo en cuenta que el dinero que tenemos para sueldos es de 270.567 euros esto es el presupuesto que tenemos para sueldos si es verdad que podemos fichar muchos jugadores a coste cero pero también el año pasado durante la temporada estuvimos intentando fichar muchos jugadores para reforzar el equipo y muchos jugadores rechazaban las ofertas que le hacíamos luego para fichajes tenemos un poquito más de 6.500 euros para fichajes y bueno pues al final tampoco tenemos mucho poder económico la directiva también a la hora de hacer fichajes pues nos van a poner muchas trabas y sobre todo esos son los dos handicaps que me hacen que me hacen no seguir en el club deportivo manchego sobre todo más que nada que nos hemos quedado eso que nos hemos quedado con 5 jugadores en plantilla y tendríamos que fichar casi 15 jugadores y casi casi que lo veo inviable a tan poco tiempo de empezar la liga conseguir fichar 15 jugadores y la verdad es que si nos quedamos con una plantilla muy cortita pues no vamos a poder igualar los objetivos que nos pusimos la temporada pasada y bueno pues tampoco me motivaba ya mucho seguir en el club deportivo manchego con estos adicientes y bueno pues voy a desvelaros ahora los dos equipos los cuales nos han hecho ofertas para irnos a entrenar que como os he dicho serán los dos equipos que os ponga en la votación que tengáis abajo en la descripción para que entre esos dos equipos vosotros votéis por el que queráis al que nos vayamos a entrenar la segunda temporada como ya os digo siempre vosotros vais a elegir los equipos a los que nos vamos a ir yendo y en este caso de los dos que nos han hecho oferta el que más votos consiga pues ese equipo será al que nos vayamos a entrenar y bueno pues el primer equipo nos vamos aquí a la bolita del mundo y el primer equipo está en el grupo 1 de la segunda división de la segunda división española y es el Betusta Oviedo que sería el filial del Oviedo es la primera opción de irnos al filial del Oviedo es un equipo que la previsión de la prensa para quedar esta temporada es el puesto 20 o sea el objetivo sería evitar el descenso pero la verdad es que me choca mucho porque vemos que el año pasado el Oviedo en segunda B quedó en séptima posición pasar las expectativas del año pasado a este año del año pasado casi estar o casi quedarse a un paso de jugar los playoff de ascenso a segunda a este año tener el objetivo de evitar el descenso también es también es cierto que a ver si lo veo aquí este es el equipo el equipo B a ver también es cierto que muchos jugadores habrán subido al al primer equipo del Oviedo porque si veis tenemos bastantes bastantes jugadores que son inventados por el por el juego esto me hace pensar que si no son jugadores reales en segunda B será porque hay bastantes jugadores que han subido del Oviedo Betusta al primer equipo del Oviedo luego teniendo en cuenta que tenemos una plantilla muy joven o sea habría que hacer refuerzos para esta para esta temporada pero bueno en segunda B siempre es más fácil de hacer refuerzos la mayoría de los jugadores están entre los 16 y los 22 años si vemos por aquí el jugador más veterano es Ander Media Villa que tiene 23 años y luego tenemos muchos jugadores de 16 incluso tenemos algún jugador de 15 años como podéis ver aquí así que también habría que hacerle algún retoque a este equipo pero bueno tendríamos un grupo bastante interesante estaríamos enmarcados en el grupo 1 de la segunda división B en nuestro grupo estarían equipos como el Burgos el Caudal el Mirandés el Numancia que es uno de los equipos que ha bajado de la Liga 1-2-3 luego estaría el Fuenlabrada otro equipo que en su época en algún año también ha estado en la Liga 1-2-3 estaría el Corusio el Cacereño el Deporvé la Ponferradina que también ha sido un equipo que ha militado varios años en la Liga 1-2-3 estaría el Pontevedra estaría el Racing de Santander un mítico equipo que ha estado muchos años en primera división estaría el Racing de Ferrol el Rápido Bouzas el Salamanca que este más que el Salamanca sería el Salmantino pena que no está el Unionistas porque el Unionistas el año pasado descendió a tercera división luego estaría el Sporting B que sería también un bonito derbi durante la temporada el Oviedo Betusta contra el Sporting B estaría el Logroñés otro equipo mítico que ha estado muchos años en primera división estaría el Langrero estaría el Valladolid B y estaría el Zamora equipos que muchos conoceréis por la serie que hizo el año pasado Caps en tercera división con el Zamora o sea el Zamora ahora estaría en nuestro grupo si vosotros decidís de irnos al Oviedo B lo que sería el Betusta el Betusta Oviedo y bueno pues también tendríamos la posibilidad de en algún momento si es que la temporada que viene el Oviedo el primer equipo del Oviedo que ahora está en la Liga 1-2-3 pues no asciende a primera si seguiría en la Liga 1-2-3 pues podríamos optar a que en algún momento que se quede sin entrenador pues también nos podrían fichar a nosotros así que bueno este sería el primer el primer equipo que tendríamos para irnos la primera opción que tendríais en la votación para irnos que sería el Real Oviedo Betusta el filial del Oviedo y bueno pues la segunda opción sería el Club Deportivo Móstoles bueno un Club Deportivo Móstoles que si vemos en el en el historial es un equipo recién ascendido a la segunda división B o sea la temporada pasada estaba en tercera y consiguió el ascenso así que sería que sí que sería un bonito reto entrenar a un equipo recién ascendido recién ascendido a segunda B luego es un equipo que está estructurado bastante bien tendríamos que ver la calidad y el potencial que tendrían los jugadores pero bueno es un equipo que está bastante equilibrado con jugadores veteranos jugadores jóvenes y jugadores de de mediana de mediana edad este la verdad es que sería un reto también bastante bastante bonito como vemos la previsión de la prensa es para quedar en el puesto 14 o sea un equipo recién ascendido y para quedar en lo que sería más o menos mitad mitad baja de la de la tabla o sea también serían dos retos de evitar el descenso en la segunda división B y bueno pues con un equipo el primer equipo sería el Oviedo Betusta que sería el filial del Oviedo y el segundo equipo sería el club deportivo Móstoles que bueno sería un equipo recién ascendido a lo que sería la segunda división B en este caso estaríamos enmarcados en el grupo cuarto de la segunda división B y bueno pues también tendríamos equipos bastante interesantes como el filial del Málaga el Badajoz el club deportivo elegido 2012 el club deportivo El Palo el Guijuelo el Rayo Majadaonda un equipo que es descendido de la de la Liga 1-2-3 luego también el Córdoba que también ha descendido de la Liga 1-2-3 o sea en este grupo tendríamos dos equipos actualmente descendidos de la segunda división del fútbol español y el reto contra el Córdoba sería un reto bastante interesante yo creo que sería uno de los equipos más fuertes del grupo luego estarían también el Don Benito el Vinense el Lorca deportivo el Marbella el Mérida un mítico equipo que también estuvo bastantes años en primera el Murcia otro club también histórico el Real Jaén otro equipo también que ha jugado bastantes temporadas en bueno no bastantes pero sí que ha jugado alguna temporada en la Liga 1-2-3 el Recreativo un club histórico el decano del fútbol español y que estuvo también muchos años en primera luego el Recreativo Granada que sería el filial del Granada estaría también el Talavera estaría el UCAM y estaría la Unión Deportiva en Medilla o sea sería otro grupo también bastante bastante disputado como os he dicho pues jugó con equipos importantes el filial del Málaga el Rayo Majadaonda el Córdoba luego equipos míticos como el Mérida el Murcia el Recre o sea sería un grupo también bastante bastante interesante así que bueno eso serían las dos opciones que tendríamos para irnos a enfrentarnos a otro desafío los dos equipos que tendríamos la opción de irnos a entrenar a segunda B así que como os he dicho serán los dos equipos que os dejaré en la votación y bueno pues ahora depende de vosotros decidir a qué equipo entrenamos la temporada que viene si entrenamos al Oviedo Betusta que es el filial del Oviedo o entrenamos al Móstoles que es un equipo recién ascendido de tercera a segunda B así que bueno como os he dicho la decisión la tenéis vosotros tenéis la encuesta en la en la descripción del vídeo y os agradecería de corazón que os animaréis a votar porque contra más votos haya más reñidas van a estar las votaciones y bueno pues ya solo a mí me queda esperar a que vosotros decidáis el equipo del que nos tenemos que hacer cargo la temporada que viene deciros que la votación estará puesta durante 48 horas realmente este vídeo no sé qué día lo subiré pero desde el día y la hora que lo suba a las 48 horas se cerrará la votación o sea los dos días se cerrará la votación si por ejemplo lo subo echarle que lo subo un miércoles que tampoco tengo decidido qué día lo voy a subir pero por poner un ejemplo si la subo un miércoles a las 4 de la tarde pues la votación terminaría el viernes a las 4 de la tarde o sea la votación va a estar puesta durante 48 durante 48 horas así que nada esto era más o menos todo lo que os tenía que comentar y bueno pues desde aquí deciros como os he dicho que me da mucha pena dejar al club deportivo Manchego es un equipo en el que me lo he pasado genial pero bueno nosotros tenemos que seguir con nuestro camino de entrenador que como ya sabéis nuestro objetivo es intentar ir categoría categoría ascendiendo nuestra carrera de entrenador y bueno pues intentar llegar a un equipo a un equipo top y entrenar a un equipo top mundial que bueno tenemos en esta serie hasta que acabe el Fútbol Manager 2019 así que desde aquí con mucha penita me voy a despedir del club deportivo Manchego decir de nuevo que para mí ha sido un placer haber estado esta temporada en tercera división con el club deportivo Manchego será un equipo del que no nos olvidaremos y cuando vayamos ascendiendo en nuestra carrera de entrenadores pues bueno le tendremos que dar el mérito al club deportivo Manchego que fue el primer equipo que nos dio la oportunidad de forjarnos como entrenadores así que bueno despedimos al club deportivo Manchego en este capítulo y en el siguiente capítulo ya daremos la bienvenida a nuestro segundo a nuestro segundo equipo del cual nos haremos cargo en esta serie así que nada aquí damos por finalizado el capítulo como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like que aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo también animaros a que dejéis vuestros comentarios en la cajita de comentarios animaros también a que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales para que el vídeo pueda llegar a más gente y más gente conozca nuestro canal también deciros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais para ayudarnos a seguir creciendo que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo sobre todo el link de la tienda de camisetas que estoy promocionando donde podéis encontrar camisetas de muchos de muchos equipos del fútbol real a un buen precio y luego también la página de Instant Gaming donde podéis comprar cualquier juego de PC o el Football Manager 2019 a un precio realmente bastante barato y bueno pues os animaría que le echaréis un vistazo a la página de Instant Gaming y si tenéis pensado compraros algún juego el Football Manager os agradecería también que lo hicierais con el link del canal porque así estaríais colaborando también con el canal así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao Chau a la página chau 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 ¡Gracias!